Damas y caballeros, este es el próximo video, febrero, acuérdense, esta rola fue dedicada a mi hermana Kathy, solo ella sabe que pedo con esto, apoyen, suscríbanse chavos, que la cosa se está poniendo buena apenas, Fidencio, IDC Mani, behind the camera, you know, FIDENCIO Hola hermanita, me encanta tu vestido, la edad que tienes se merece, algo inesperado, me siento valorado al regalarte versos, ya que no tengo money, espero que te guste esto, estamos contentos que sea tu break day, acompañándote y celebrándote, este poema yo pese de pueblo anote, en una hoja de papel en blanco, lo practique constante, para que pintara mente fina extravagante, esta noche yo me sueldo porque soy cantante, dando gracias al señor por ser brillante, yeah, feliz cumpleaños, te deseamos lo que están presentes, con 16 años que tienes en la frente, eres inteligente, eres adolescente, cuídate, boxeal que te interpete, vas a crecer de balancel y luego tropezar, definitivamente que te vas a levantar, con tu cabeza en alto tienes que ser valiente, tienes talento, aprovechalo, corriendo hacia el futuro como canguro, ha, hay obstáculos, rápido a cabalgar, saltar del duro es la clave pa' progresar, hacia la vida, no lo tomes a mal, yeah, girl, you know I love you, Kathy, this is for you, mama, hey, dice así, aprende el inglés, llegamos tres hermanos, yo soy Carlitos, el segundito, hijo mayor de Virginia y mi viejito, yo les prolongue la vida con bendiciones a mi hermano mayor, agrego a la canción, no lo olvido, porque él es de lo mejor, un poco cabezón de todo corazón, me alegra, que eres firme en decisiones, algo inspirante para tres o tres razones, Byron, absorbe como esponja, son las decisiones, loco, que bien corre el río, demole gracias al señor, un poco tremendo, al pintrón que nos mantiene activos, Kathy, perdón, si algún día te irrespete, soy humano, tratando de reconocer los errores que provoque en el pasado, borra eso, es un nuevo amanecer, canto por canto ya me está multiplicando, la cifra es grande, pero ya la estoy pagando, y si te ungué perdón por lo que estoy pasando, nadie lo entiende, solo Dios comprende, ya como adulto te valoro como femenina, no te enojes, todo hace tiempo rima, por eso escribo esta canción, para tocar la cima, inspiración de mi sueño es lo que me anima, Hola hermanita, me encanta tu vestido La edad que tienes se merece algo inesperado Me siento valorado al regalarte verso Ya que no tengo money, espero que te guste esto Estamos contentos que sea tu fuerte Acompañándote y celebrándote Este poema yo pese de vuelo anote En una hoja de papel en blanco Lo practique constante Para que picar a mente es un extravagante Esta noche yo me supo porque soy cantante Dando gracias al señor por ser brillante Feliz cumpleaños, te deseamos los que están presentes Son 16 años que tienes en la frente Eres inteligente, eres adolescente Cuidarte, boxear que te irrespete Vas a crecer de balancial y luego tropezar Definitivamente que te vas a levantar Pon tu cabeza en alto, tienes que ser valiente Tienes talento, aprovechalo Corriendo ese futuro como canguro Wow, hay obstáculos, rápido a cabalgar Salta bien duro, es la clave pa' progresar Hacia la vida, no lo tomes mal Toast to that, yeah Toast to that, uh 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 Hey, 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 loco Suscríbanse también, hombre Por favor Take five or something Take five Four Three Two One